Estamos en lo que queda del día en cooperativa después de la acusación constitucional de ayer, de las reacciones, de las declaraciones de anoche, la guerra está declarada, esto fue una conspiración de Bachelet, en fin, tantas cosas. Han ido reaccionando todos los candidatos presidenciales por su turno, hay algunos que se han desmarcado de unas cosas, hay otros que se han desmarcado de otras. Y parecía interesante entonces tener la opinión de otro de los candidatos presidenciales, el independiente Andrés Velasco, que está en el estudio de lo que queda del día en cooperativa. Andrés, muchas gracias por estar acá, buenas tardes. Buenas tardes Iván, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Andrés, ¿cuál es la reacción a lo que pasó ayer? ¿Cómo podríamos calificarlo? Iván hablaba de gente que se desmarca por aquí y por allá, yo creo que la concertación se desmarcó la constitución, y eso es gravísimo, porque uno puede tener el juicio que tenga sobre la gestión de Harold Veyer como ministro, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero para que se destituya un ministro tiene que haber incumplido la constitución y su mandato, y eso claramente no ocurrió. Y por lo tanto, cuesta interpretar esto como algo que no sea un acto de venganza política. ¿Tiene alguna opinión en particular con respecto a que habría esperado una posición distinta de algunos senadores de la concertación? Yo habría esperado una posición distinta de todos los senadores, entre otras cosas porque con razón ellos, y yo también en su momento, nos quejamos cuando la derecha adoptó precisa y exactamente las mismas técnicas, el mismo enfoque, hace cinco años atrás, casi, casi, ¿no es cierto?, mes y día preciso al destituir a Jasna Proboste. Y de nuevo, el tema era el mismo, independientemente del juicio que uno tuviese sobre si Jasna Proboste fue una buena o una mala ministra, eso no era lo que estaba en juego, y por lo tanto aquí vemos la mala política en una versión químicamente pura, una política en que todo vale, lo único que importa es anotarse un poroto, pegarle un gol para el adversario, y demás está decir que no se avanzó un centímetro ni un milímetro la causa de la educación en Chile. Ahora, una cosa son los métodos, Andrés Velasco, y otra cosa son los fines. ¿Y cuáles serían los fines? Usted está, Evelyn Matei, por ejemplo, decía, esto es una conspiración de Bachelet y su comando. ¿Usted cree en esa tesis? ¿Cree que es una conspiración de alguien? Yo no creo en esa tesis, pero además yo no creo en esa manera de responder, porque yo puedo ser muy crítico, lo sigo y lo voy a seguir siendo respecto del voto de los senadores de la concertación ayer, pero tampoco corresponde ni de muy lejos contestar como lo hace la ministra Matei, o como lo hace Carlos Larraín, que nos empieza a hablar de la guerra, como si estuviéramos en Corea del Norte. ¿No es cierto?, Chile no está en guerra, Chile no merece estar en guerra, y las actitudes bélicas de lado y lado, y el lenguaje bélico de Carlos Larraín son francamente vergonzosos. Pero desde la oposición se decía hoy día que, en política particularmente, esto es sin llorar. Le pedían, de hecho, al oficialismo dejar de llorar por lo que pasó ayer. Es que eso es otra asunta. Pero es una herramienta, perdón, que está efectivamente en la Constitución, es una herramienta de la que pueden hacer uso. Eso no es así, Paula. La acusación constitucional es una herramienta que pueden hacer uso. Pero no para ser un punto político. Tú puedes interpelar a un ministro, le puedes llamar la atención, puedes decir todo lo que se te venga a la cabeza en el hemicilio respecto de su gestión. Pero la Constitución no dice que el Senado tenga la facultad de echar a un ministro porque al ministro le cae mal. Tampoco tiene la facultad de echar a un ministro porque no le gusta su gestión. O tampoco como una manera de mandar una señal respecto a los problemas de la oposición chilena, que son muchos y son muy severos. Pero la acusación constitucional tiene causales muy definidas y es un instrumento extremadamente delicado que debe usarse en circunstancias muy, muy extremas y especiales, que en este caso no se dan y no se reúnen, y así lo han dicho, pero ramilletes de constitucionalistas que han opinado sobre la materia. Y por lo tanto, ¿quién dice que aquí se quería mandar una señal, que era una manera de indicar que la educación tiene que mejorar? Está actuando frívolamente, está desconociendo la Constitución y está cayendo en las peores prácticas de la política que la gente en Chile cada día más detesta. Y basta ver la reacción en las redes sociales en que la gente dice si la política en Chile no me merecía confianza hasta ayer, hoy día me merece menos confianza aún. Ahora, si hay dos elementos que son circunstanciales y que son los aglutinadores que esta acusación constitucional ha generado para la concertación, cercanía de sus políticos con la dirigencia estudiantil, ya basta ver los comentarios de los dirigentes estudiantiles principales respecto a lo que pasó ayer y aglutinamiento también entre ellos. Mostraron espíritu de cuerpo que no mostraban hace un montón de tiempo. Lo que solamente confirma el problema, porque si tú tienes un espíritu de cuerpo tan débil y sentimientos comunes tan desperdigados y tan pocas ideas que ofrecerle al país, que la única manera que tienes de sentirte bien es violar la Constitución, estamos ante un problema mayúsculo y yo creo que lo estamos. Andrés, ¿cómo se marca la campaña presidencial a propósito del clima que se instala puntualmente un poco a propósito de lo que pasa con la acusación constitucional? Cuando buena parte de los candidatos hablan de mala política, la peor imagen de la política, todos son políticos los candidatos, independiente que sean independientes o no. Aquí se ha actuado mal, y hay que decirlo con todas sus letras. La crítica no es contra la política, porque esa es una fácil y débil excusa que algunos enarbolan. La política es un arte noble, y los países a quienes les va bien tienen una buena política. El problema es que la política, igual que el fútbol, se puede jugar bien o se puede jugar mal. Se puede jugar limpia o suciamente. Y hoy día se está jugando de modo sucio. Cuando un comentarista deportivo después de un partido dice que tal equipo jugó mal, no está siendo antifútbol, está diciendo tal equipo jugó mal, pegó patada, actuó de un modo incorrecto. Y aquí uno puede, por un lado, decir que la política debe mejorar. Ojalá que tengamos buenas primarias. Y yo quiero decir aquí con todas sus letras que yo voy a tomar una actitud propositiva, no de descalificaciones, y así lo he venido haciendo por meses. Pero al mismo tiempo reconocer que hay actitudes que son contrarias al buen espíritu de la política. Ayer tuvimos un ejemplo especialmente grave de aquello. Ahora, es que ahí hay un dilema que no parece tener mucha salida, Andrés Velasco. Porque cuando un equipo juega por fuera del reglamento, hay un árbitro y pone tarjeta roja. Aquí la tarjeta roja la tiene que poner la ciudadanía, pero en la práctica, en los últimos veintitantos años, no ha habido esa tarjeta roja. Se siguen eligiendo más o menos a los mismos dos bloques y a las mismas personas. Yo no lo veo exactamente así. Por un lado, tú tienes toda la razón, Iván. Hay gente que se ha pernado en el poder. Qué duda cabe. Y justamente uno de los desafíos de estas elecciones es deshacerse de algunos apernados que no se quieren retirar. Pero por otro lado, yo no veo a un árbitro, en este caso la ciudadanía, que esté echado en la cama mirando al techo y en una actitud de indiferencia. Todo lo contrario. Yo veo las redes sociales hirviendo con comentarios y veo a la sociedad civil muy movilizada. ¿Por qué en los últimos años han tomado tanta preponderancia los movimientos sociales, los estudiantes, las regiones, las ONG, las candidaturas independientes? Piensa tú que estamos en la comuna de Providencia, la alcaldesa de Providencia, nadie da un peso por ella por ser independienta y le fue muy bien, destronó al alcalde de la B que llevaba cuatro periodos consecutivos. Todo ello es un síntoma de una ciudadanía que dice no quiero más de la política convencional, busquemos alternativas. Y a mi juicio, una de las alternativas principales es las candidaturas independientes. Y mi candidatura busca aglutinar a esa gran mayoría de los chilenos, 97 o 98%, que no están en los partidos políticos y eso no significa que la política o el futuro del país les sea indiferente. Al revés, tienen mucho que decir y yo quiero ayudar a darle voz y a darle voto a esa gente. ¿Pero esta política alternativa pasa solamente por ser independiente? ¿Qué ofrece a un candidato independiente que no tenga uno de partido? Primero, no recibe órdenes de partido, puede actuar a conciencia, no está permanentemente sujeto... Patricio Walker tampoco ayer, digamos. Patricio Walker dio un gran ejemplo y aprovecho, ya lo hice por las redes sociales, ahora lo hago al aire, aprovecho de felicitarlo de corazón porque yo sé que esa decisión no fue fácil. Pero por cada Patricio Walker hay muchos que adoptan sendas muy zigzagueantes, que por un día dicen una cosa, después los retan, los mandan a llamar del partido, les leen la cartilla y curiosamente al día siguiente dicen exactamente lo contrario. Ya hemos visto caso tras caso en la política chilena reciente que al final las órdenes de partida o la ley de la manada impera. Los candidatos independientes no tenemos partido, no tenemos máquina, no tenemos micros, no podemos acarrear a la gente, lo que es una desventaja indudablemente. Pero seguramente Andrés, perdón, lo hace una mejor candidatura o una mejor propuesta de país. A eso es a lo que voy yo. Ser independiente no asegura ser una mejor propuesta. En la vida nada garantiza nada y por lo tanto yo no dudo ni por un instante que hay que hacer propuestas. Pero no estábamos hablando de eso, Paula, estábamos hablando de la libertad y de la confiabilidad. El gran problema de la política chilena hoy es que cualquier candidato a cualquier cosa, a presidente de curso en cuarto medio, se planta frente a una audiencia y la gente inmediatamente está pensando chanta, no le creo, qué motivaciones ulteriores tendrá. Y todos tenemos el desafío de ganarnos la confianza y eso se hace lentamente, no se hace un día para otro, pero se hace con convicciones, con claridad y sin cambiar de opinión porque a uno lo llamaron del Comité Central para retarlo. Y ese problema es absolutamente insoluble con candidaturas donde un día hay una cara buena, un rostro joven y al día siguiente hay una postura totalmente distinta. O sea, piensa tú lo que pasó cuando un día se muestra un comando de la candidata del PSPPD con una serie de gente muy joven, muy calificada. Yo conozco a varios y los estimo mucho y al día siguiente se informa a la ciudadanía que el encargado territorial en la región metropolitana es Gio Girardi, el más viejo practicante de las malas prácticas. No digo viejo por edad, digo viejo por su amplia experiencia en las malas prácticas. Entonces, ¿qué señal se le da a la ciudadanía? Bueno, que los partidos políticos y sus élites tradicionales siguen imperando. Bueno, como usted no lo puede retar, nadie salvo su mujer, supongo, tal vez sus hijas. Y la gente que trabaja conmigo en el comando que son casi todos independientes, independientes también en sus opiniones, créeme. Hablemos del tema del lucro, esquemáticamente hablando. Hablemos. ¿Lucro en las universidades? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo siguiente, Iván. A mí me encantaría que los diputados, en vez de conjurar acusaciones constitucionales frívolas, legislaran y legislaran aprobando las mismas leyes que muchos de ellos presentaron al Congreso, reconociendo que el marco regulatorio en la educación superior es totalmente insuficiente. Si aquí se da la siguiente paradoja. O sea, perdón, no basta con hacer cumplir la ley, hay que mejorar esta ley. Porque algunos dicen, bastaría en las universidades con que esta ley se cumpla, si en el lucro de las universidades esto está normal. Pero escuchemos lo que han dicho los mismos parlamentarios que destituyeron a Harold Bayer. Muchos de ellos, y es cosa de ver el récord, presentaron proyectos de ley el año pasado, este año, el año antepasado, diciendo, las sociedades espejos no están normadas, las transacciones fantasmas a precios que no son de mercado no están reguladas, el ministro no tiene las facultades para pedirle los estados financieros a las universidades. Es decir, un día se dice, aquí no están los instrumentos para fiscalizar, y dos meses más tarde se dice, bueno, este señor lo expulso porque no fiscalizó, a pesar de que yo mismo dije que los instrumentos no estaban. La opción es aumentar las herramientas fiscalizadoras en el ministerio o en la superintendencia de educación o en el estado. Donde sea. Y en el caso de la educación media, la educación secundaria y primaria, ¿lucro en financiamiento compartido, root único, qué? Primero que nada, el financiamiento compartido ha sido una de las causas, no la única, de una tremenda segregación en las escuelas de Chile. Y yo estoy por eliminarlo, no de un día para otro, pero sí eliminarlo. El gran problema, Iván, es que junto con el financiamiento compartido, que es una fuente de discriminación, hay otra igualmente de grande o mayor aún, que es la política sistemática de muchos colegios de selección arbitraria e ilegal de alumnos. Porque hoy día mucha gente rasga vestiduras y con razón porque la ley sobre el lucro en las universidades se ignora. Yo les quiero decir a ustedes que la ley contra la segregación en la educación media y básica, y en especial la básica, se ignora todos los días del año. De acuerdo a la ley que se aprobó 4 o 5 años atrás, un colegio, hasta sexto básico, si recibe recursos públicos, sea el colegio, la escuela municipal o particular submencionada, no le puede decir a un niño, tú no entras aquí porque no me gusta el color de tu piel, tu apellido, la comuna en que vives, el oficio de tus padres. Y eso sigue pasando. Y eso se hace todos los días del año. ¿Y eso pasa por qué? ¿Porque no hay capacidad regulatoria? Porque no hay capacidad ninguna, porque tampoco había mucha voluntad, porque digamos las cosas como son, esa ley se topa contra intereses muy fuertes. Hay muchos colegios que tienen, la frase es muy linda, hablan del proyecto educacional, muchas veces de carácter religioso, y le dicen a un niño, no, mira, tus padres son separados y nosotros no nos gusta la gente separada, así que fuera. Eso es ilegal. Eso no podría ser con recursos públicos. ¿Y el giro único de los ruts? O sea, que el dueño de un colegio no tenga bajo el mismo ruto en una canisería. De esto, Yarna Proboste reclamaba hace muy poco que esa ley se envió durante el gobierno de la expresidenta Bachelet y no se le ha dado cumplimiento cabal a lo que dice. A mí me tocó, en la época de Yarna Proboste era ministra precisamente, trabajar una serie de requisitos para que el ser sostenedor implicara un montón de cosas que son obvias y no implican. Parte del problema en la época en que Yarna Proboste fue destituida, y la razón por la cual a ese ministerio resultaba tan difícil fiscalizar, es que había sostenedores, muchos de ellos que ni siquiera tenían cuenta corriente, no tenían personía jurídica, en fin. Indudablemente, todos los sostenedores públicos y privados deben estar sujetos a condiciones muchísimo más rigurosas de las que hoy día imperan. En algunos casos porque la ley no se cumple, de nuevo. Y que el financiamiento compartido se vaya acabando con el paso del tiempo, en un tiempo razonable, significa que o son públicos o son privados, que no hay otra posibilidad. A ver, ojo, los colegios privados en Chile, que casi el 60% de los niños hoy educan, son colegios privados particulares con financiamiento público. Y eso, hasta donde yo entiendo, no es tan juego. Nadie está sugiriendo que se acabe, no conozco a nadie que haya sugerido que se acabe. La pregunta es cuáles son las reglas que tú le aplicas a esos colegios particulares subvencionados de modo que la plata la usen bien. Y además, y este es un punto bien importante para mí, que lo hagan de un modo concordante con los valores que los chilenos y las chilenas compartimos. Tú no puedes tener plata pública en un establecimiento que con esa plata discrimina por razones religiosas o étnicas o sociales. Eso es totalmente inaceptable. Andrés, probablemente va a ser uno de los temas de la campaña presidencial, tal como lo va a ser, lo decíamos ayer, la desigualdad. Por ejemplo, el tema de la educación, el movimiento, el movimiento de la educación. ¿Qué coincidencias tiene la candidatura de Andrés Velasco con las demandas de este movimiento educacional? Una de las grandes demandas es la gratuidad universal, por ejemplo. Nuestra candidatura quiere, y en los hechos tiene coincidencias con las necesidades de la educación en Chile, que a veces coinciden con las demandas del movimiento y a veces no coinciden, lo quiero decir con toda claridad. Porque gobernar es priorizar, es elegir. Y cuando algunos se toman la labor de gobernar o de legislar, sencillamente como la de hacer la lista del carnicero de todas las demandas, después procesarlas, se está actuando mal. Yo creo que ha sido bueno que en Chile se hable tanto de educación, y eso fue en buena medida porque los estudiantes pusieron el tema sobre la mesa. La antigua política, los parlamentarios no estaban hablando de educación, por una razón muy simple, porque como los jóvenes en el sistema antiguo no estaban inscritos y no votaban, y hoy día acaso tampoco voten, no eran fuente de apoyo político, y por lo tanto, si ustedes miran, hoy día está lleno de parlamentarios que hablan el día entero de educación. Vayan ustedes y miren cuántos proyectos pro-educación esos parlamentarios introdujeron al Congreso en los últimos cinco años. Ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Los estudiantes dijeron, hablemos de educación, espléndido. Pero con la misma claridad hay que decir que el diálogo que hemos tenido ha sido muy pobre, ha sido muy pobre porque ha dejado de lado las cosas más importantes. Como las guaguas no marchan y los niños de tres años no salen a la calle, prácticamente no se ha hablado de lo que lejos es más crucial de la educación preescolar. Porque si hay una cosa en que están de acuerdo todos los educadores, es que si un niño o niña a los dos o tres años tiene los estímulos correctos, a ese niño o niña se le abren capacidades y desarrollos cognitivos que le van a servir de por vida, y lo contrario ocurre si ese niño no lo tiene, va a tener una mochila, una desventaja de por vida. ¿Cuánto costaría llegar a una situación óptima en la educación preescolar? Costaría mucho y es plata muy bien gastada. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las salas cunas que construimos en el gobierno en que yo participé, hoy día apenas una de cada tres mujeres en Chile tiene acceso a una sala cuna. Y las salas cunas obviamente son más caras por niño que los colegios, pero yo no tengo un asomo de duda. Esa es la mejor plata que podría el Estado de Chile invertir, porque ahí se empiezan a construir o las desigualdades en el Estado actual o las igualdades. Y ojo, no solamente es bueno para el niño o la niña, eso es bueno para esa mujer, muchas veces mujer sola, madre soltera, separada, que si ella no tiene acceso al mercado del trabajo, esa familia no come. Pero si ella no tiene con quién dejar los niños, no puede salir a trabajar. Y esa también es causa fundamental de la desigualdad en Chile. Nos queda súper poco tiempo, Andrés Velasco, pero hay una dificultad política en todo esto, que para que todas estas ideas lleguen a puerto, hay que ganar elecciones, digamos. Y, tomando en consideración las encuestas y lo que más o menos las encuestas dicen respecto de la participación, ¿cómo, qué medidas, de qué manera la candidatura Andrés Velasco podría motivar a la gente a participar en la primaria, que parece ser la única manera en que una candidatura como la suya tenga futuro? Absolutamente. La verdad, Iván, es que vuelvo a lo que conversábamos recién con Paula. Hablar con la verdad, decir verdades incómodas, decir cosas que los otros candidatos no las pueden decir, no porque no las piensan, sino que porque los partidos no les permiten que las digan. La brecha de credibilidad en la política gigantesca. Y yo estoy trabajando todos los días para abordar estos problemas, diciendo cosas que no son cómodas. Créeme que sería muchísimo más fácil para esta candidatura decir, bueno, por supuesto que todo sea gratuito. Y yo digo con toda claridad, digo con toda claridad, que la gratuidad para el 10, 20, 80% más rico es muy discutible porque puede ser altamente injusta. Me parece más correcto, más justo y más deseable que un peso del Estado que siempre es escaso se gasta en alto espacio o en lota en vez de gastarse en bitacura o en la dehesa. Y eso, que a mi juicio es bastante natural, hoy día es controvertido. Bueno, y si es controvertido hay que decirlo igual. Esa es la manera de convocar y de ganarse la confianza de la gente. Y aprovecho de decir a título de la encuesta de ayer que yo veo con buenos ojos que lentamente, porque partimos de muy abajo, esta candidatura independiente se vaya abriendo un espacio. Tenemos 7, casi 8% de las preferencias cuando hace meses teníamos una cifra muy inferior. Hoy día estuve mirando el desglose por regiones. En la región metropolitana tenemos prácticamente 15%. Lo que significa que el trabajo ha sido lento, ha sido difícil. Yo entiendo que la senda es pedregosa y el cerro es muy empinado, pero vamos avanzando. Y eso es gracias a todos estos independientes que sencillamente dicen la política como está no va más. Andrés Velasco, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Paula, Iván, buenas tardes. Hacemos la pausa en lo que quede del día.